Papá, fuiste un hombre capaz de transmitirnos lo mejor de tu corazón. No solo a tu familia de sangre, sino que fuiste más allá. Así abrazaste con afecto, confianza y respeto a una gran familia luchística. Por eso estamos seguras de que nuestro padre, el gran Apache, siempre vivirá en todos los corazones de las personas que te trataron y obtuvieron de él su apoyo, comprensión y amor. Gracias, papá, por ayudarnos a encontrar el camino correcto de nuestras vidas. Gracias al padre y al hombre. Gracias. 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 Gracias.